Y bueno, cerramos con broche de oro con el arquitecto Luis Javier Martínez Álvarez de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán. Él nos presenta su trabajo Panel Modular Sustentable para la Habitabilidad Térmica de Edificios. Adelante, señor. Gracias, doctor. Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero felicitar a mis compañeros. Pues creo que el doc escogió muy bien. Todos venimos de lugares que hace un montón de calor, entonces sabemos de lo que estamos hablando. Lo hemos vivido. Entonces, pues es muy interesante. Yo comentaba también antes que a veces hay que como alejarse un poco de donde es uno para pensar en todos los problemas que hay o las situaciones y poder comparar las situaciones. Entonces, hasta ahorita creo que nunca me había puesto a pensar como en el calor y cómo resolverlo desde nuestra disciplina. Entonces, pues ha sido muy apasionante y muy interesante todo lo que hemos podido aprender. Voy a tratar de ser un poquito más práctico. Creo que ahorita ya mis compañeros, pues me voy a agarrar de ellos, de que ya les hablaron de toda la situación. Yo les voy a platicar de la que a mí me tocó analizar, pero ya nos dimos cuenta de que hay muchas ciudades con potencial para poder aplicar nuestros proyectos. Y con situaciones muy parecidas que compartimos y que pueden ser soluciones que sirvan para muchos. Entonces, pues... Bueno, también gracias a la universidad, a la UNAM, a la academia, a mi universidad, a la UAS, a mis papás, a mi familia, a mis amigos, pues mi familia también que está aquí. Gracias a ustedes también por todo el apoyo. Al doctor, por todas sus asesorías, todos sus regaños también. Y a mis compañeros, pues la verdad que son muy amables, son muy buena onda. Y pues espero que también les vaya muy bien sus proyectos. Espero que todos los continúen. Entonces, pues... Bueno, pues aquí el cartel, el tema. Gracias también al Instituto y al Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano. Bueno, esto es un... voy a empezar como un poco... Perdón, una frase un poco desmotivacional para entrar un poco a sensibilizar. Pues la ONU dice que los océanos mundiales seguirán calentándose durante el siglo XXI. Las proyecciones indican que el calentamiento oceánico más acusado se producirá en las superficies, en las regiones tropicales y en las subtropicales del hemisferio norte. Pues México está en el hemisferio norte, entonces hay que buscar soluciones y estrategias preventivas. Bueno, un poco también sobre México, qué energía usa... México usa las energías producidas por la combustión de hidrocarburos que genera CO2 para producir energía eléctrica. Entonces, pues eso es perjudicial porque el CO2 hace... pues del efecto invernadero que calienta más y pues el uso de aparatos eléctricos de acondicionamiento comúnmente usados para responder a esto, sobre todo en las ciudades costeras y el norte del país, pues representa una estrategia perjudicial. Entonces tenemos que hacer algo, buscar otras estrategias para poder combatirlo. Entonces, bueno, como les platicaba, pues México está en el hemisferio norte. Yo les voy a platicar de mi ciudad natal, de Mazatlán. Y pues Mazatlán se encuentra aquí, donde está. Y pues está sobre el trópico de Cáncer y eso significa que hace mucho calor. Bueno, entonces, pues ese es Mazatlán. Está muy bonito, ¿verdad? Yo también vengo a promocionar, así como Miguel, para que vayan. Y bueno, una bonita postal. Pero bueno, esa es la hidroeléctrica también que está en Mazatlán. La termoeléctrica, perdón. Y pues Mazatlán también usa energías no renovables y eso causa, pues, los problemas que ya, pues, estuve, ya les mencioné. Pues estos gases, como les digo, provocan que el sol, pues, nos, no, la radiación que emana, que emite, pues, no otra vez salga de la atmósfera y se quede y caliente el globo, el planeta. Y pues en Mazatlán también hay bonitos atardeceres, pero es como una paradoja porque queremos ver los atardeceres, disfrutar del sol y al mismo tiempo cubrirnos de él. Luego el doc me dice que sí, que los norteños usamos gorra siempre. Pues sí, porque hace mucho calor y el sol, pues, siempre queremos cubrirnos de él. No me había puesto a pensar en eso también, pero bueno. Y un compañero el año pasado, también que estuvo aquí trabajando con el doctor Morillón, Luis Wolfskill, de Mazatlán también, él estuvo estudiando sobre el cambio climático y encontró que las costas mexicanas, estas cuatro, tenemos compañeras de Ensenada también, o de Mexicali. Bueno, aquí podemos notar que las horas de confort durante, pues, el tiempo han cambiado. Se prevé que para el 2050, en el periodo del 2010-2050, pues, todavía bajen más. Mazatlán, por ejemplo, podemos ver que las horas de 50 bajarían a 30, 30, pues, es un porcentaje, entonces, continuamos. Esto fue un post, disculpen, lo puse porque también es parte de, como, como de lo que vivimos. Creemos que el aire acondicionado es la solución, pero, pues, no. Tenemos que buscar otras maneras para solucionarlo, y, pues, aquí el tocayo Javi, pues, le vamos a ayudar a buscar unas soluciones nuevas, que ya no existen estos parásitos en toda la arquitectura. Pues, nosotros como arquitectos también debemos de ver el lado estético a la arquitectura y buscar, y a veces las cosas como sustentables son más bonitas que la tecnología. Entonces, bueno, nos vamos a enfocar. Yo tomé como enfoque el sector residencial, pero, pues, podemos notar que ese sector, junto con el comercial y el público, consume el 30% de energía en México. Sobre todo, bueno, el residencial ocupa el 30% de energía para lograr confort en las zonas de clima cálido, y se trata de una cifra que crece a medida de que también el uso de los equipos de enfriamiento eléctrico también crece. Estos son datos, pues, de la Secretaría de Energía. Y, bueno, acá otra frase que dice que el acondicionamiento térmico en las edificaciones repercute, sobre todo en las zonas costeras y del norte, bueno, y aquí vemos como el consumo de energía de una vivienda. Podemos notar que el aire acondicionado y la calefacción, el aire acondicionado es el que ocupa la mayor cantidad de energía para, para, de uso, de consumo de una vivienda. Y, bueno, pues, lo que les contaba, este, como, círculo vicioso, pues, que cuando hace calor usamos el aire, luego eso emite CO2, luego, pues, el efecto invernadero, esto calienta más, entonces hay que usar más el aire, y entonces es más bien una espiral viciosa que nos lleva hacia esto. Entonces, esperamos que, que no, no suceda, o por lo menos, pues, ayudarlo un poco para que, que se tarde más. Pero, bueno, tenemos esperanza. Y, la situación actual, pues, exige cambiar la manera en que se produce y se consume la energía, para, así, mediante un desarrollo económico sustentable, satisfacer las necesidades eléctricas por medio del uso racional de recursos y tecnologías. Eso nos lo dice la Secretaría de Energía. Esta pintura, pues, aquí me gusta mucho porque compara, pues, como antes se usaba el viento, se aprovechaban las energías, pues, naturales, y ahora después, con la modernidad, pues, empezaron a usar los barcos de vapor y todo esto. Y, pues, es una analogía buena comparándola con la arquitectura, que antes también, pues, se aprovechaba de mejor manera, y parece que ahora se nos ha olvidado, entonces. Bueno, las energías renovables. Ya nuestros compañeros, mi compañero Jorge mencionó el efecto que se produce en las costas, un efecto particular por el calentamiento del mar y la tierra, ya que, pues, una se calienta más rápido que la otra, el mar se calienta más lentamente y mantiene su temperatura por más tiempo que la tierra. Esto produce la brisa marina del día, diurna, lo que, pues, nosotros en Mazatlán conocemos cuando vamos al malecón y nos sentamos en la tarde, y, pues, en la noche regresa o más bien cambia la dirección del viento y ahora, como la tierra se enfría más rápido, el aire va hacia el mar. Bueno, seguimos. Bueno, el sol, pues, ¿qué queremos del sol y qué no queremos del sol? ¿Qué nos gusta y qué no? Pues, el calor en estas zonas, pues, es mucho excesivo, es muy excesivo y, pues, no nos gusta, queremos como evitarlo, ¿no? La iluminación, pues, es muy importante siempre y, en el caso de Mazatlán, pues, el atardecer que queremos observarlo y disfrutarlo y es también un dilema en el que se encuentran los hoteleros porque, pues, quieren ver el mar, el atardecer, porque, pues, estamos en el occidente, entonces queremos disfrutarlo, pero al mismo tiempo, pues, cubrirnos del sol, ¿no? Platicaba ayer con Raúl y, pues, decíamos eso de que como los hoteles, pues, todos ven al mar, pero al mismo tiempo tienen las cortinas o ya después, o sea, no lo disfrutan, no. Su arquitectura no está pensada realmente para poder obtener las dos cosas, ¿no? Mi propuesta, más adelante, pues, voy a mostrársela a detalle, pues, trata de aprovechar esas cosas, ¿no? Tanto, pues, la iluminación y al mismo tiempo, pues, poder observar. Y, pues, la ventilación, el viento, pues, queremos aprovechar el viento, pero muchas veces esta velocidad que alcanza, pues, no es cómoda. También en México, en Mazatlán, en las costas, sobre todo en la Pacífica, se producen fenómenos como los huracanes, que hay que tenerles cuidado y también tomar precauciones. Entonces, son cosas, los dos elementos que tenemos en abundancia y que tenemos que aprovechar y también cuidar. Y, bueno, pues, aquí podemos ver el sol, el mar y el viento, la brisa, ¿no? En una sola imagen. Bueno, aquí cité a mi profesor de preparatoria que me dijo esta frase y como que se me quedó grabada siempre. Dice, estudiar el pasado para comprender el presente y poder predecir el futuro. Entonces, basado en esto, pues, hay que ver los antecedentes, hay que ver qué se ha hecho, poder probar de esas personas que, pues, ya han avanzado, que podemos ahora nosotros aportar. Entonces, bueno, esta es una foto de la Alhambra en España. Pues, es un, en los mexures, lo que se ve aquí es una celosía que en el Medio Oriente, pues, se usa muy comúnmente y allá se empezó a utilizar. Y, pues, esto se hace ya que se quería aprovechar la iluminación al mismo tiempo que tuviera como privacidad. Era para dividir espacios. Pero también aprovechar el sol, la iluminación y ventilar el mismo espacio porque, pues, allá también hace mucho calor. Entonces, hay que tomar, como Miguel dijo, pues, las ideas que han surgido en estos lugares que comparten condiciones y que podemos nosotros tomar. Este, bueno. Después, Le Corbusier, pues, él fue de los... Pues, que de los precursores del movimiento moderno, su arquitectura, pues, no era pensada para atender necesidades específicas, sino más bien estandarizar una arquitectura que pudiera replicarse en cualquier lugar. Era la arquitectura internacional, como le dicen. Pero después se dio cuenta que no funcionaba, que la gente no podía estar ahí, que hacía mucho calor o el sol entraba demasiado. Y, pues, él empezó con el estudio del clima. Cuando también, yo creo que lo motivó el dinero porque, pues, le encargaron construir en la India. Entonces, pues, también quería... Tenía como una motivación. Y, pues, también él implementó algo que le llamó brisolei. Entonces, pues, es como una celosía grandota. Aquí lo podemos ver. Hay diferentes formas del brisolei, pero... Pero, pues, este es un ejemplo. Luego, después, las celosías, después de viajar por... De España, por hacia América, llegaron y se encontraron también con ciudades que tenían climas también distintos en Brasil. Usaron algo que le llamaban el covogo, que, pues, es lo que más se acerca a las celosías que conocemos ahorita, en la actualidad y las que se comercializan. Pues, esta celosía, pues, ya no era hecha de madera como en la India o en Arabia. Sino ya eran materiales, pues, cerámicos o más resistentes. Y que, pues, permitían también ventilar e iluminar. Y, bueno, este es como el avance de los más actuales. Esto es por Jean Nouvel en París. Es una cubierta, una envolvente que permite también la entrada de luz, pero es sensible para que se pueda cerrar o abrir. Entonces, bueno... Un poquito sobre mi proyecto. Este proyecto, el panel del que yo vengo a hablar, pues, inspira en todas estas como antecedentes históricos y también, pues, toma principios físicos que ayudan a ventilar y al mismo tiempo a proteger del sol, pero permitiendo la iluminación. Este fue un proyecto que yo vi, que me llamó mucho la atención y que creo que es como el parteaguas de mi propuesta. Fue desarrollado por el Grameen Intel Social Business para ciudades de bajos recursos que necesitaban ventilar sus casas, pero lo hacían con materiales reciclados. Aquí se propone usar botellas, las cortan a la mitad, las ponen en un panel y las colocan en las ventanas. Esto lo que hace, más adelante lo voy a comentar, que lo que hace es que el aire que pasa por, o el viento más bien que pasa por este panel, pues, entra a una velocidad y cuando sale aumenta. Entonces, esto lo hace por las diferencias de presiones que provoca la diferencia de áreas entre entrada y salida y, pues, esto ayuda a mejorar el confort en los lugares con calor. Después, la Universidad de Harvard también propuso un panel que funcionaba igual, tenía diferencia de entrada y de salida de la ventilación para poder incrementar la velocidad del viento y, pues, por así decirlo, era un ventilador ecológico que no necesitaba energía eléctrica. Y, pues, le contaba al Doc que ya me habían robado la idea, pero, pues, no, este, más bien son cosas que podemos tomar que yo creo que en México deberíamos de empezar y, pues, ya se está haciendo, podemos, tenemos la oportunidad de, de, de investigar y de desarrollar nuestro propio prototipo, nuestro propio, pues, propuesta. Entonces, bueno, estas dos cosas, pues, fueron también como las, las que me han ayudado a mí al desarrollo del proyecto. Yo creía también antes como que era una idea muy loca y todo, pero el Doc también me enseñó, tiene un cartel ahí en su oficina que dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, pues, 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 sí, vamos a, me he dado cuenta que sí y, pues, vamos a empezar. Panel modular sustentable para la habitabilidad térmica de los edificios en las costas. Voy a citar a un, a un buen amigo, se llama Víctor Oljei, me ha ayudado en mi verano todo este tiempo. Bueno, él, él es uno, o fue uno de los grandes teóricos del, del, del bioclima, de la bioclimática. Entonces, él dice que la principal estrategia de enfriamiento de climas cálidos es, en definitiva, el control solar, ya que de esta forma no tendrá que enfriarse aquello que no se ha calentado. Entonces, la mejor defensa es el ataque o la mejor, o el mejor ataque es la defensa. Yo creo que aquí aplica lo contrario. Entonces, bueno, el objetivo de esto, de este, de este prototipo dispositivo es determinar, bueno, más bien de este trabajo que hemos realizado, es determinar las consideraciones de diseño de un dispositivo bioclimático de acción pasiva que contribuye al mejoramiento del confort dentro de los edificios, logrando esto de manera compuesta, tanto cubriéndose del sol y aprovechando la ventilación. Y bueno, la hipótesis, pues, la hipótesis en sí es que vamos a, va a funcionar y que también, pues, vamos a tener beneficios, como ya los mencionados, tanto ambientales, ambientales económicos y sociales. Pues, la metodología que seguimos para la realización de la investigación fue, pues, primero estudiar la información del clima, después evaluarla, y después determinar las estrategias correctivas necesarias. Y bueno, la información, esto fue la información necesaria para poder hacer el diagnóstico. Bueno, Mazatlán, esas son las coordenadas, estamos a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, aquí está la información climática, la temperatura fue obtenida por la Organización Meteorológica Mundial. Pues, como ya lo mencionamos, pues, seguimos una metodología parecida a los cuatro, pues, tomando las, las medias mínimas diarias y las máximas, las mínimas media máxima, perdón, diaria. Este, de ahí sacamos, gracias al programa Biosol, pues, las temperaturas horarias de cada mes y también la humedad relativa. Estos datos nos ayudan a poder también dar, decir qué necesitamos, si enfriar, si climatizar, si hacerlo por evaporación, por diferentes, de diferentes maneras. Y bueno, en mi caso, también, además de la temperatura, necesitaba saber el viento, conocer el viento, cómo se comporta, cuánto, qué velocidad tiene Mazatlán, si es buena, si es mala, si ayuda, si es confortable o no. Este, y también necesitaba saber el, cómo se mueve, más bien, no el sol se mueve, sino nosotros, pero cuál es la trayectoria respecto a la posición de Mazatlán. Usando unas gráficas solares, pues, también por el, gracias al programa, pues, pudimos determinarlo. Y pues, la evaluación bioclimática, esto es como, así determinamos la zona del confort, a qué temperaturas está la zona de confort de Mazatlán, qué temperaturas necesitamos llegar para poder estar a gusto. Nos hicimos también de, como diagnóstico, el uso de la carta bioclimática de Old Jay, nos hizo requerimientos que nos daba también el programa BioSol, la sensación del viento y las gráficas solares que nos decían cuándo necesitábamos protegernos. Entonces, bueno, aquí tenemos la temperatura neutra, la oscilación, la amplitud, etc. Pues, podemos ver, por ejemplo, en estas gráficas que Mazatlán no está, por ejemplo, en primavera, no alcanza tampoco su zona de confort. Cuando está los puntitos arriba, pues, significa que hace calor. Entonces, no estamos en, en ese mes ya no estamos en confort, ni en verano, en otoño, en invierno, un poquito. Pero, bueno, y esta gráfica nos dice que, pues, en Mazatlán el verano es más o menos de mayo a noviembre, por así decirlo, porque, pues, de junio a octubre ya, pues, empezó el otoño, pero sigue siendo verano. Sigue siendo calor. Entonces, pues, estos son los meses que más se, pues, se requiere hacer algo. Este, pues, aquí tenemos la evaluación, según la escala a Beaufort, de la velocidad del viento. Tenemos vientos débiles en Mazatlán, pero esto es como un aproximado, no, no, no quiere decir que así sea siempre, porque, pues, Mazatlán está a la costa, también tiene mucho que ver, pues, el área de estudio. No es lo mismo cerca, estar ahí en el mar, en la playa, que estar, pues, más retirado. Y, pues, Mazatlán es grande, entonces, pues, la zona de estudio, pues, es grande y se hace un promedio. Y esta gráfica nos dice que en qué horas y en qué meses necesitamos cubrirnos del sol. La zona roja es la que nos indica cuándo necesitamos cubrirnos. Y este diagrama también nos indica qué estrategias correctivas necesitamos aplicar. Pues, aquí, en el verano, que empieza junio oficialmente, tenemos, nos dice que necesitamos ventilar para poder tener confort. Entonces, pues, esto justifica mi propuesta que se aplique para Mazatlán. Entonces, bueno, les voy a hablar ahora del diseño. Voy a tocar los distintos puntos del proceso de diseño para llegar al resultado. Y, pues, los principios. Los principios de diseño son los principios físicos que les había explicado, que son, es el efecto Venturi y el principio Bernoulli. Y, pues, estos dos teóricos nos hablan de lo que ya les había dicho, que cómo cambia la velocidad de acuerdo a cómo entra el viento y qué área de entrada tiene y qué área de salida. Entonces, hay una relación ahí. Entonces, vamos a aprovechar esa relación para ponerlo en el panel y que funcione como un ventilador natural. Esto se hace ya en la arquitectura, pero a escala arquitectónica, por así decirlo. En escala ya de espacios donde se pone una ventana de un tamaño y la otra de otro para que el viento, pues, por el mismo, la misma diferencia de presiones, pues, circule y, pues, eso nos ayuda a sentirnos mejor. Esto es como el fenómeno del cambio de aire, la circulación del aire. No es que la temperatura baje, aunque esté en 30 grados, pero si pones un abanico, pues, no lo vas a sentir. Eso es lo que queremos lograr, también tomarlo. Entonces, bueno, pues, aquí también García y Fuentes lo dicen. Dice, si colocamos una entrada grande y una salida pequeña, la velocidad del viento se incrementará. Justamente donde se localiza la menor abertura, esto ocurre principalmente debido al efecto Venturi y las diferencias de presión y succión. Aquí parece que me contradigo, pero en realidad no, porque el aire entra, por así decirlo, con un volumen y cuando se ve, si yo tuviera dos ventanas de un tamaño, de diferente tamaño, y midiera a qué velocidad entra por una grande o por una chica, por la chica, pues, va a entrar a mayor velocidad. Entonces, y bueno, esto es como una ilusión óptica, sino áptica, o sea, de la piel, que vamos a sentir más confort. Y bueno, es algo así lo que estoy planteando. Este fue el primer prototipo que planteé. Ahorita ya cambió. Esto fue por fines económicos de material y de producción. Si lo vemos aquí, parece como un bloque puesto junto al otro, como se pone regularmente. Pero nos dimos cuenta que en realidad lo que necesitábamos era como la forma del cono y no lo otro, porque lo que queríamos no era crear un material de construcción, sino más bien un dispositivo que se colocara a edificios ya construidos. Entonces, pues así, estas son las dimensiones. Se hizo un estudio de qué dimensiones deben de tener, pero se hizo el estudio con base a más bien datos económicos y comerciales sobre las ventanas, qué medida tienen las ventanas regularmente en las casas y cómo podíamos hacer la modulación para que este panel se pudiera colocar en cualquiera. Y todavía, bueno, por ejemplo, el panel en sí es esto, pero se plantea de esta manera para que se pueda modular, no en base a poner uno con otro. Sí, de esta manera, pero hay ventanas que son más chicas, entonces sería más bien cortarlo en lugar de pegarlo. Si fueran unidades unas y pegar una con la otra, no funcionaría tan bien porque también el viento le afecta eso en cuanto a que entre de una manera y si tiene estas uniones no le puede afectar, entonces mejor lo hice de esta manera. Y pues este es el efecto que pasa en una vivienda regular de Infonavit. Y pues el viento entra, pero no tiene una salida, porque aquí pues tenemos ya las entradas a las habitaciones, hay puertas, aquí tenemos la cocina, pero en realidad el viento pasa y no tiene dónde salir. Sería mejor que hubiera aquí una salida para que circulara fácilmente, lo mismo ocurre en las habitaciones, y pues esto pasa que tengamos aire acondicionado en la sala y en las habitaciones. Y bueno, también propongo que el panel se pueda utilizar tanto para que procure que el aire entre y para que salga. Depende cómo lo orientemos, podremos ayudarlo para que entre. Y por ejemplo, si se usara de una manera estudiando ya el proyecto donde se va a aplicar, aprovechando la orientación de la casa y como entrara el viento, podemos hacer que de donde el viento llega a Barlovento, aprovecharlo de esta manera y ya cuando queramos que salga, lo ponemos del otro lado, o sea así, y ya sale. Entonces, bueno, esto es un pequeño montaje, pero nada más conceptual de cómo pudiera colocarse. O también arriba, solamente para que lo que hiciera fuera circular por el aire caliente que sube, que lo circulara por toda la casa, eso también sería otra opción. Y bueno, sobre la selección de materiales, pues no pude experimentar con materiales ya físicos o ya a la mano, sino más bien estudiar qué requerimientos necesito para elegir el material. Y pues estos son los requerimientos para que también, que voy a buscar para utilizar en el prototipo. Pues materiales de bajo impacto, impermeabilidad propia, resistencia al viento, baja conductividad térmica, bajo costo de producción y preferencia con reutilización de materiales. Pues ahorita, pues ya estuvimos hablando sobre materiales también. Hay muchos, ahorita en los que se están trabajando, hay muchas opciones que podemos usar. Bueno, y la evaluación bioclimática, esto quiere decir, o sea, vamos a probar el panel y ver qué tal funciona. Lo que hicimos aquí, pues no teníamos el prototipo hecho, pero lo que sí teníamos era herramientas para ponerlo a prueba en escala, como en maquetas, y también teníamos el programa que nos calculaba la protección solar y nosotros colocábamos sus datos y nos decía qué tanto protegía este prototipo. Entonces, bueno, la protección solar fue una evaluación gráfica la que hicimos, le pusimos, le introducimos los datos que nuestro panel tiene, como nuestro panel tiene, por así decirlo, protección tanto de arriba, porque es una celosía, entonces tiene elementos horizontales y verticales, pero estos se repiten y hacen la celosía. Entonces, protege como una cachucha, pero también como de los lados, porque el sol también incide de manera lateral. Y lo que hice para evaluar su desempeño, no nos daba los datos por horas el programa, pero lo que yo hice fue calcularlos de manera aproximada mediante el apoyo de una herramienta de dibujo asistido por computadora, el AutoCAD, y lo que hice fue medir las áreas que nos pedía que protegiéramos y lo comparé con las áreas que protege el dispositivo. Las rojas son las que yo necesito como proteger del sol y estas naranjas es el área que mi panel protegería. Esto si lo orientara al sur, que es donde más el sol incide en el edificio, entonces la efectividad total sería de un 92%, o sea, que cubriera pues casi totalmente cuando se necesitara. Cabe decir que un principio para poder determinar qué horas son las que necesito yo protección solar es cuando hace calor y cuando hay confort. ¿Por qué cuando hay confort? Porque si yo no tengo protección solar cuando hay confort, pues va a aumentar la temperatura y esto no quiere decir... Muchas veces es también por los materiales, por sus propiedades físicas que retienen más la energía térmica, entonces eso calienta. Entonces es como medida precautoria y pues tiene una efectividad del 90%, entonces es un buen número. En el oeste tiene una efectividad del 31%, pero igual si juntáramos las dos, si tuviéramos una casa que está... que el sol le da en el sur y también en el oeste y tuviéramos el panel en las dos orientaciones, pues en realidad nos quedara este espacio que no pudiéramos cubrir, pero pues en realidad sería casi más del 95%. Entonces es efectivo. Y pues bueno, la evaluación para la ventilación natural lo que hicimos fue también una evaluación cualitativa. Esta vez la hicimos con el túnel de viento bidimensional, un gran invento, muy eficiente, muy útil útil y pues como lo hizo mi compañero Edgardo, también este... pues aquí yo puse la... la maqueta a escala real que sería de 15 por 20, perdón, 15 por 30 y aquí vamos a ver el efecto que tiene en cuanto al flujo del viento. Solo que no sé cómo le doy para que... ¿no? ¿Cómo? Bueno, parece que no funciona, pero... Aquí hay unas fotografías en las que se ve el efecto que tiene. Aquí se ve cómo entra, luego cómo ya en esta foto se ve cómo hay como una succión por el mismo dispositivo y aquí ya entra a una velocidad mayor. Si nos fijamos aquí hay como una pequeña curvita, eso quiere decir que el viento, pues, su velocidad aumentó. Entonces, sí hay un efecto. Entonces, es... Este, entonces, bueno, evaluando cuantitativamente en el caso de Mazatlán, pues, se recomienda en el Atlas de Ventilación Natural del doctor Murillón que Mazatlán se aproveche la ventilación natural durante estas horas. Este... Por ejemplo, en mayo hay horas donde... hay horas mensuales con sensación de calor y esto se multiplica por las horas mensuales totales de sensación de calor ya... O sea, las horas en las que hace calor y los días del mes... que tiene el mes. Entonces, en total, por ejemplo, en mayo hay 527 horas de calor en Mazatlán. Entonces, eh... haciendo la suma y comparándolo, por ejemplo, a las horas en las que se puede aprovechar la ventilación natural en Mazatlán, que son... las horas anuales son 1471. Las horas anuales pero en las que se puede aprovechar la ventilación. Entonces, las horas anuales son 8769. Esas son las horas que hay en un año. Y estas son las horas de calor en el año. En Mazatlán casi la mitad del año hace calor. Entonces, pues, si se pudiera evitar el uso del aire acondicionado, se pudiera evitar el uso del consumo del aire acondicionado que se usa en 4680 horas en un año. Y bueno, esto se compara a las horas de calor y se saca el porcentaje de efectividad de la ventilación natural en Mazatlán, que en este caso es 31%. O sea que pudiéramos evitar en un 31% el uso del aire acondicionado que en total se usa. Y bueno, esto tiene beneficios como ya los había dicho ambientales, económicos, sociales, el aprovechamiento de recursos naturales, energías renovables, disminución del CO2, ahorro de dinero por uso de energía eléctrica, confort en los edificios, mejor nivel de habitabilidad, contacto con el entorno. O sea, ya no tendríamos que taparnos y no ver el mar, sino más bien verlo y al mismo tiempo sentir la... no sentir calor. Y bueno, esto, por ejemplo, como lo hizo Miguel, se pudiera aplicar también de acuerdo a la tarifa por hora de kilowatts en Mazatlán, se multiplica por la cantidad de horas que se requiere calentar, o sea, supongamos que es las horas que usas el aire acondicionado y obtendríamos la energía total que ahorraríamos y esto lo multiplicamos por lo equivalente en toneladas de CO2 y así también obtenemos el dinero que ahorramos, ¿no? y pues todos pudiéramos ser más felices y con más dinero. Entonces, bueno, recomendaciones, pues aquí pongo algunas recomendaciones que yo creo que ayudarían a mejorar el estudio. Esto pues es algo que yo quiero seguir y pues a pesar de que hay poca información sobre dispositivos de este tipo que actúen de esta manera con estos principios pues creo que podemos tomar como otros dispositivos que usen el mismo principio pero no en la arquitectura tal vez pero podemos estudiarlo y aplicarlo. También llevar a prueba perdón, llevar a cabo pruebas cuantitativas para obtener datos más exactos como el número de horas así exactas de protección solar que ayudaría a mi dispositivo también la velocidad que alcanza el viento de acuerdo a pues la velocidad inicial y la velocidad final y esto también ayudar por ejemplo la velocidad que se necesita en Mazatlán para sentir confort y diseñar el dispositivo para que en promedio pueda llegar esa velocidad dentro del edificio y sentir el confort. y pues llevar un prototipo llevar a cabo un prototipo material real eso también ayudaría en mucho entonces pues sería todo. algún comentario para el arquitecto Luis Javier pregunta o ya se quieren ir ninguno Rulo usted que es el amigo ya me regañó ayer usted que es experto también en sistemas de ventilación y software Ricardo ¿cuál crees que sería la principal diferencia de tu dispositivo y el que nos mostraste que ya que nos usas el primero que consumaba el eco cooler bueno ok este pues el eco cooler lo que hace es bueno es el mismo principio pero si notamos su diseño pues está basado en las botellas de plástico y pues las botellas de plástico tienen un o sea un orificio muy pequeño que si tú lo colocas por ejemplo en una ventana pues lo que estás haciendo también es crear sombra en el interior y esto esto también es un tema que a mí todavía me falta investigar más a fondo la iluminación entonces pues sería como contradictorio usar algo que que luego te obligue a usar la energía eléctrica con un con un foco con una lámpara entonces esto yo es lo que veo que que mi proyecto pues aporta en comparación al otro y como arquitecto perdón y como arquitecto como arquitecto pues se vería mejor en lugar de poner botellas en los edificios si alguna otra pregunta acá atrás por favor señor en el tema de la celosía y quedó demostrado en varios edificios en Europa o en Estados Unidos donde era tan fuerte la llegada del sol que la reflexión dañaba inclusive a las personas en un caso hasta un carro quedó totalmente quemado aquí veo dos elementos uno evitar la reflexión del sol y el segundo es la entrada de la ventilación para disminuir o aumentar dependiendo la situación como tú comentas el no utilizar al bajar el nivel de luz no utilizar un dispositivo de iluminación lo cual actualmente ya no tiene tanto valor porque cada vez hay focos con mayor intensidad que en el tema de los leds pues gastan prácticamente nada entonces no tendría mayor problema lo que sí creo que sería muy valioso es el prototipo porque hay que ver desde el caro y el barato el caro para los grandes edificios corporativos que puedan utilizar este sistema y que además tiene que tener una resistencia al viento etcétera y el económico para quien pueda ir a comprarlo a cualquier sitio y que su nivel de durabilidad no sea tan grande como el otro pero que pueda ser de alguna manera económico porque al final lo que se busca es el tema del confort nosotros lo hemos visto en el tema de las oficinas que si tienes una oficina más confortable rindes más y te enfermas menos cuando no es así sucede todo lo contrario entonces sí creo que sería muy importante el desarrollo del rototipo para entonces evaluar o comparar todos los elementos que fueron expuestos ahí ¿no? Sí sí muchas gracias este exactamente estos son temas que hay que analizar todavía más lo de la iluminación pues sí hay focos ahorradores pero nunca es lo mismo utilizar el sol la iluminación natural y que utilizar iluminación eléctrica este también de hecho pues esto es algo que que escuché cuando estudiaba pues todavía pero pero hace hace rato ya este que pues en los hospitales por ejemplo la iluminación natural es muy importante además que eso ayuda a la ventilación porque pues las ventanas quedan a patios o o a otros lugares donde se pueda pues circular el aire pues ayuda al enfermo también y la iluminación el sol que entre pues también ayuda a las personas esto pues es muy importante para la salud humana entonces también pues mi prototipo yo creo que no no se pretende que sea como como un prototipo rígido así como las medidas que yo le estoy proponiendo yo lo hice como más comercial porque vimos que las residencias son las que más gastan energía eléctrica por aire acondicionado entonces después no lo no lo añadí aquí pero si en mi documento hablo sobre qué tipo de viviendas son las que más hay en México que en este caso son las de vivienda de interés social y pues ya de ahí me basé a estudiar cómo son estas viviendas y qué entradas de ventilación tienen y de luz y así analizar para poder hacer un un producto que ayude específicamente a este caso que es donde mayor impacto tendría pero pues puede replicarse ya sea a diferentes escalas porque el principio es el mismo no tiene que ver la escala si tiene que ver la dimensión de las de las entradas y salidas pero por ejemplo se pudiera hacer en un edificio grande o en uno pequeño como como lo hacía Le Corbusier como con sus edificios públicos o en sus casas entonces es como un principio más bien que yo estoy usando y que yo creo que no se ha usado no se ha explorado tanto en los productos que se hacen ahora para como celosías que se venden comercialmente yo creo que es muy valioso los comentarios de cada uno de ustedes y no en aras de justificar más bien de resaltar el trabajo de ellos su verano fue en seis semanas o sea que el trabajo que hicieron fue realmente de tiempo completo y en las noches de Javi también se desveló todas las noches entonces en ese tiempo lograr este proyecto naturalmente ellos se identifican y lo que ustedes dicen fortalecerá para sacar un producto ya más aterrizado o con las simulaciones ahora sí con números duros y los costos también entonces yo creo que las preguntas nos sirven mucho y sí resalto que no es justificación sino es señalar que en ese tiempo que estuvieron mientras que alguien hace uno mes tiene dos años ellos en mes y medio tienen que sacar un proyecto una investigación y fue un trabajo bastante reconocible del trabajo agradecemos a todos y quiero que me acompañen en agradecerles cuando les entregue un diploma en nombre del Instituto de Ingeniería aquí a los jóvenes y después bajan por una bolsita los de Culiacamp al tomate entonces voy a permitirme y con el aplauso de ustedes agradecer aquí a los jóvenes su estancia su dedicación primeramente a Jorge Armando de la UAS Culiacán seguimos con Edgardo también de la UAS y luego continuamos con Miguel Ángel nuestro arquitecto joven y por último como habíamos comentado también tenemos aquí a Luis Javier nuestro consentido acá me aparece otro bueno ese yo creo que es de pilón aquí también ustedes ya verán que los que le regalaron les da un presente aquí el Instituto de Ingeniería y también aquí nuestro colega quiere hacerles un presente a todos los que asistieron y aguantaron hasta ahorita con una revista producción y a la vez difusión del tema bueno pues muchas gracias a todos nos despedimos los que están conectados en línea ya tendremos ahorita el festejo de los graduados en su verano a lo mejor los invitan bueno muchas gracias y felicidades a todos quiere que le ayuden a repartir gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.